RUGEN LOS CACHORROS 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 decía que era mentira, eso es pura mentira, bueno, al llegar, ya al tomar y todo, entendí y comprendí que el que no cargaba, aguantaba hambre, pero yo no, nunca dejé de cargar, yo siempre cargaba hasta de más, mi comida, había compañeros que llevaban, según el tiempo de gira, así llevaban de ración fría, yo no, yo llevaba multiplicado, y nunca tuve que comerme un animal del campo, más que la vaca, pero para poder aguantar, que me aguantaba hambre, mentira, aguantaba el que no cargaba, de ahí como iniciaron los combates, así la primera acción de combate, claro, me dio miedo, sentía miedo, primer vez, pero conforme iba caminando el tiempo, yo pensaba, pues será que hoy me toca, ya, pues miraba que este caía un mar, y me daba cosas, y yo decía, será que hoy me toca, yo peleaba con miedo, pero de ahí se me hizo como una costumbre, y tomando una rebeldía fea, no fea, sino una rebeldía, que salía de mí, al ver que como caía el compañero, me daba rencor, odio contra aquellos tipos, y contra la contra, y peleaba con todo el, como dice el nique, el huevo, volaba a plomo como hombre, ya, no me contía de nada, ni de nadie, y de ahí elegir ser ametralladorita, me dieron la oportunidad de andarla, y creo que me sentí conforme con ella, porque estaba a la altura mía, era mi machete, mi nivel, ya, y los que ya saben, los que anduvieron conmigo, como ese brother que le dicen algo, todo en RPG7, era él, ya, ese tipo, sabe que nunca me quedé con, con ganas de volar una ráfaga, hasta que volaba la banda, ya, y fuimos peleando, fuimos peleando, yo nunca había tenido un enfrentamiento tan grandísimo, de varios villas, de grandes proporciones, como al haber llegado a un medio indestructible, Capires, Banco Grande, ya, pero propiamente el centro de entrenamiento se llamaba Pantera, nosotros llegamos ahí, peleábamos como, como todo un hombre, éramos niños, pero, pero sabíamos lo que íbamos, teníamos el coraje, el valor y la decisión para defender a nuestra patria en esos momentos, de entramos hasta dentro de Capires, al corazón, al corazón de la guardia, y peleamos, nos costó salir, costó muchos cadáveres, pero al final, logramos extinguir a la guardia. Denny, este, la, a qué escuela, en qué escuela llevas, después que te reclutan, o fuiste voluntario, este que te fuiste voluntario, muchos fueron reclutados, ahora dicen que fueron voluntarios. No, yo me gustó cuando me mandaron, sí, también. Me acuerdo que hiciste, Héroe. Entonces, te pregunto, a la escuela de, a, en qué escuela llegas primeramente? Primeramente me llevaron a, a, a Paná, al centro de entrenamiento llamado Paná, pero en lo que íbamos en el camino había un, un lugar aquí nomás, antes de llegar a Tipita, pero no me acuerdo cómo se llama, ahí, era como una base, meditada, ahí había una mujer que batía en el, en el piste con la mano, en el espinote, pero de ahí nos levantaron y ya llegamos a Paná, en Paná ya era distinto. ¿En qué año, en qué año llegaba Paná? Yo llegué, para ser franco, como en el 85, a principios del 85. Sí. En el 85, ahí para hacer los entrenamientos. Y después ya me integraron al Germán Pomare, a la unidad de San Gabriel, aquí era el área descalzo de Germán Pomare, de Inoteca, para adentro. Después llegas ahí, al puestos de mano, cuando llegas ahí, ya llegas al Blis. Ya estaba en el plan. ¿Otra gente, o nueva gente, nuevas amistades, o cómo es el rollo? Bueno, bueno, nuevas amistades, porque ya, ya miraban unos más ahí, había unos más que ya tenían tiempo de estar ahí, y cuando llegué me querían agarrar como, como peluche, pero a mí nunca me cuadraba aquí alguien en mi peluche, y entonces yo le paraba bola, yo hacía lo mío, ya. Es cierto, yo fui muy indisciplinado, claro, muy rebelde, pero a la hora de pelear contra el enemigo, yo peleaba con todos los huevos. Sí, Dennis, de aquí en Managua, famoso, conocido con el sacerdónimo de pata de gallo, o ya lo recibías allá en el batallón, en el Blis. Cuando yo llegué al Blis, Germán Pomare, me acuerdo yo, por pura vara, allá un jovero, la vagancia, usted sabe, ya me pusieron pata de gallo. Y había un jovero, amigo mío, que era muy chaval, pues en ese entonces escribía en cada lugar que pasábamos, o un árbol, hay un lugar que se llamaba Casa Pintada, allí del asentamiento que está en San José de Boca, y siempre hacia el norte, el brother ponía, por aquí pasó el comandante Pategay, y así iba poniendo, y así iba poniendo, y entonces la gente, hasta los campesinos, cuando yo llegábamos ahí, y tal vez a pedir a volver, este es el comandante Pategay, y yo, a la hora que a ver, ya me habían puesto bravo, pero, ya, cosas de la gente, pues, y los compañeros, y ya ese serdonismo de guardia, porque yo lo tomo como un serdonismo de combate, y un serdonismo de guerrero, Pategayo, ya me quedó así. En Managua, me va, afuera de los camerines, como otros fuera de cámaras, nos contaban, pues, que estuviste involucrado en las pandillas, aquí en Managua. Sí, fui pandillera en los años 80, fui de la pandilla del mercado oriental, la primera pandilla que se fundó en el oriental, la más grande, pues, era la más brava en el oriental, y de ahí, era temido por la policía nacional, pues, porque peleaba contra ellos, pues, en esos entonces. Estaba chaval, no tenía nada que perder. Fui mal, tuve malas acciones, fui dañino en ese tiempo, era delincuente. Señor, ¿te ayudó lo de esa libertad, como pandillero, allá en la montaña? Sí, 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 porque me mantenía alerta, porque en la lómena ciudad, vivía alerta, viendo al que trae y al que lleva, al que no lleva, y vivía el pendiente, estar pendiente de robarle a este, pasar corriendo por allá y chilearse de la guardia. Entonces, en el servicio militar, eso me mantuvo vivo, porque yo me mantenía alerta, si una rama se movía, yo decía que ahí estaba el enemigo, me la apalmaba esa rama, pues, porque quieras. Pero la verdad que el servicio militar me hizo cambiar el ejército, me regeneró mi vida, dejé mi vida de electiva, que al salir del servicio militar, ya no hallaba para donde coger, tuve que regresar, volví a la montaña, tuve un tiempo, me volví a ir, no hallaba que hacer con mi vida, porque no le encontraba ritmo, no le encontraba nada, ya no quería volver a lo que yo había sido. Pero después, pues, me dediqué a vender tortillas, palmeaba tortillas con mis hermanas, y me iba a vender al mercado oriental las tortillas, ya. En la actualidad, mis hermanas siempre venden tortillas, pero yo pensaba que algún día ellas iban a cambiar su forma de vida, igual que yo, pero tuve una gran experiencia, porque le agradezco al ejército, al servicio militar, que me ayudó a transformar mi mente, ya mi mente, ya cuando vine aquí, ya no era delictiva, ya pensaba como guerrero, no como delincuente. Denny, una pregunta, esta foto, como te decía yo, le ha dado la vuelta al mundo, no es fácil, ¿verdad? Denny, aquí tenía... Tenía apenas como 17, 18 años. No tenés, Denny. Hoy tengo 55 años. 55 años. Algo, algo importante, nosotros hablamos bastante de los operativos, Interarma, Octubre Vectorioso, Unida Indestructible, Operación Danto 88, Operación David, pero aquí tenemos en vivo, en vivo, en vivo. Miren qué bonito. Ni las mejores películas, ni los mejores actores, han vivido lo que vivió la juventud de los años 1980, en los diferentes operativos, ¿verdad? Y es bonito y es duro, es difícil, Denny. Y te voy a preguntar sobre el operativo Unida Indestructible. Te pregunto esto porque fue un operativo que como dice, le dieron la estocada al enemigo en territorio hondureño. Chavalos de 17 años, chavalos de 18 años, chavalos de 19 años, ¿verdad? A qué resistencia, a qué contrarrevolución, mejor preparada, mejor armada, ¿verdad? Pero esta foto es un ícono para todo lo que es servicio militar, todo lo que es cachorro de las diferentes unidades, ¿verdad? Yo siempre digo, no solo vi aquí las copetas, los BLC, los batallones, ¿verdad? Que había en la montaña, en aquel tiempo de los Frentes de Guerra. ¿Cuándo y cómo y en qué momento ustedes se dan cuenta que van al operativo Unida Indestructible? Bueno, para serte franco y hablarlo con libertad, yo me doy cuenta desde el inicio que vamos para el Unida Indestructible, desde que en una formación del batallón que hicieron adentro de la montaña nos dieron 20 limpiras cada uno y yo le pregunto ¿y esto? ¿por qué los dan esto? ¿Qué vamos a pasar en Honduras? ¿Y si vamos a comprar? ¿Nadie le tiene que tocar nada al campesino? ¿El que no sé qué? Entonces yo regreso los 20 limpiras y le digo yo que no nos engañen que yo ya sabía que íbamos porque allí estaba el enemigo y era mentira pues, yo no era un niño, yo es cierto, tenía una mente avispada, yo era un tipo que vivía sobre la jugada, no vivía enterrado y yo me daba cuenta de las cosas pero yo tenía que callarla por el bien de mis compañeros y el mío, ¿ya? pero yo regresé en lo del dinero y sabía que íbamos a cosas duras, cosas grandes, ¿ya? y para mí cuando ya entramos en vivo en Honduras fue una experiencia súper grandísima porque aquí peleábamos, peleábamos a 100, a 50, a 200 metros de distancia y cuando ya estábamos en Honduras y ahí ya nos estábamos peleando a esa distancia yo al principio yo cuando me dieron una DPK una metragedora pesada pues rusa pero de las antiguas yo yo la no había ni cómo hacerla disparar, estaba temblando del miedo porque a cada rato era un muerto un herido, un muerto un herido y salían de repente unas bombas parecían candiles nos caían encima y yo miraba solo aquellos salían en el aire y entonces yo decía ¿dónde están? eso y hue puta porque no los miraba y viene la cuestión que en una de esas yo logro hacerla disparar porque el miedo yo no sabía que el carro no regresaba cuando uno ve a la monta como es la cagafón ¿verdad? no puedo decir que un hombre que yo no tenía miedo o nada como no y de la cagafón yo no sabía cómo hacerla yo le pegaba a la maniguita para que corriera el carro y qué va a hacer pero en una de esas la levanto me meto la gran culata de palo aquí en el soaco él la levanto y bam 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 y comienzo a disparar a disparar alrededor de unos 150 200 metros pero cuando se acaba la banda de tiro esas máquinas rápidas 750 tiros por minuto ya práctico la banda vacía sale la banda vacía de un solo levanto la tapa y vuelvo a poner la otra banda cuando yo la pongo y jalo el carro oigo que están cargando un magazine el sonido clic 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 oye me levanto y me asomo y yo que los miro le digo al jefe en ese entonces crujó Arquín y le digo oye Arquín aquí están esos hijoputa ahí nomasito pero él me decía Arquín tirate al suelo tirate al suelo levanto el arma yo la agarro y la pongo al lado del suelo porque nunca pude nunca pude tirar con ella al aire tendido acostado nunca pude yo no 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 sé me sentía como que era basura tirar acostado me la agarra y la levantaba ya y entonces eso fue razante yo no digo que maté no sé cuántos maté pero cuando se acabó la banda de tiro dejo el arma ahí puesta en la metralladora en el suelo y me voy a asomar en carrera y yo miro que están hechos tú y los mirá andá asomando como están hechos sus putas ya y entonces entonces dice Arquín ahora sí avancemos a la colina avanzamos a la colina esto fue el primer día pero ya estos fueron días tenerlos ¿cuántos días están ahí en ese operativo de aquí ocho días ocho noches ocho días ustedes pasan el río Coco ¿verdad? sí Honduras ¿cuánto les tardó pasar el río Coco al otro lado? bueno la manera que íbamos porque íbamos lento llevábamos dos perros que fueron las primeras víctimas que los mataron los contras ya llevábamos dos perros y los de las tropas especiales adelante ya pero como iban al paso al paso al paso que se quedaban que aquí íbamos a quedar así entonces no nunca llegábamos a tiempo pues pero el primer lugar que liberamos fue Banco Grande Banco Grande ¿a qué distancia está de río Coco Banco Grande? de río Coco no está largo está como a menos de medio kilómetro ¿ya? la primera base de la sí de ahí yo que se llegó el helicóptero ese no me acuerdo como le llaman que tienen dos hélices grandes ahí fue en la yotera porque estaba la yotera y la chanchera eran como campamentitos sí ya también fueron destruidos seguimos caminando y ahí vamos sobre la ruta al Berguero ya cuando ya estábamos enfilados a Capire ahí fueron la mayor resistencia y ahí yo miré muchos compañeros como hasta lloré lloré por un brother que se llamaba Edmundo solo por Mundo lo conocía era amigo mío y lo miré cuando un charnel le atravesó en el estómago y pero lo cargué y lo cargué para nada porque el mismo murió porque bebió agua pero la nota era que yo miría mucho como lloraban como sufrían incluso hay veces yo me culpo y no crean que es fácil que uno en la noche no tiene cosas que mira y oye a la hora de dormir como no hay unos que dicen que no que uno es loco pero mentira yo había un compañero que yo le dije que cargar a uno de los heridos unos hermanos Pacheco y él dijo que muchos ¿dónde tenés esta hermana? ¿cuál? los Pacheco los Pacheco eran de Masaya eran de Pumare y entonces el hermano los hizo cargar y después le agarró una joder una gritadera y le digo callate loco porque ahí no había decir aquí viene o aquí allá está la guarida y estábamos rodeados y le tuve que poner la PKM solo así lo callé la verdad yo lo digo pues hay veces me siento como mal pero lo tuve que callar porque estaba la vida de los heridos y nosotros lo que estábamos bien y en en otro ejército o en otro país ya lo hubieran lo hubieran matado instantáneamente rápido o sea ¿por qué esas personas pueden matarlos a todos? sí mientras yo le decía callate hombre loco no callate hombre mal pero no claro me imagino los nervios de él ver tantas situaciones difíciles me imagino yo siempre te pregunto Niestro porque la unidad destructible yo te pregunto a vos verdad porque aquí para todo para lo que nos ve en la página oficial a nivel internacional es un orgullo tener a nuestro hermano sobreviviente héroe de guerra héroe por la paz nuestro hermano Dennis ya estamos escuchando la historia de él el operativo unidad indestructible ¿cuántos eran ustedes y cuánto era la contra la contra revolución la CIA la contra financiada por la CIA por los Estados Unidos? bueno ellos eran super más que nosotros porque al entrar a Honduras nosotros éramos no sé como 17 batallones se suponía pues pero al final otros no llegaron o no sé cómo es la cosa pero la verdad que ellos eran más porque estaban apoyados por el 6to batallón de Honduras los cobran y nosotros no peleamos solo contra la guardia la resistencia sino que peleamos contra el 6to batallón de Honduras por eso yo digo verdad que los cobran son preparados son gente bien preparada y todo pero pero hicimos juego lo que van como obligan a Pumar es cuánto van como obligan a Pumar nosotros entramos ahí alrededor de unos 1500 solo obligan a Pumar porque dentro del Chico Estrada dentro del Chico Estrada pero yo te voy a decir hay una cosa que voy a decirlo aquí y la primera vez que alguien me entrevista yo te lo voy a decir que para mí Cruz Antonio Marquín fue un gran líder un gran jefe porque no era solo jefe de la compañía sino un gran líder porque cuando el jefe del Chico Estrada dejó votado a sus camaradas al dar una voz de salir de ahí él dijo que no salía hasta que nos sacaran nosotros los que estábamos ahí y a él se le unieron le pidieron permiso los del Chico Estrada le dijeron que si podían estar con él y él les dio inmediatamente que si en las tropas de ustedes le dio al oro correcto que bueno ya para mí lo admiro como jefe y hasta la vea al día de hoy ya somos civiles pero mi respeto para él un saludo a nuestro hermano Cruz Arquín jefe pelotón en ese entonces hoy se encuentra en Costa Rica nuestro hermano pero hay comunicación con él ¿verdad? yo te he dado siempre esa pregunta porque me decías que fue difícil un operativo difícil ustedes eran minorías ¿verdad? estamos hablando de Francisco Estrada Germán Pumares y otros que entraron ahí pero la punta de lanza fue Germán Pumares Germán Pumares detrás de nosotros el chico Estrada entonces le decían a mucha gente de tantos operativos un gran operativo de gran envergadura que la entrevista a vos como cachorro la entrevista la hemos tenido ahí con otros compañeros permanentes ¿verdad? pero la operación unidad indestructible es clave para el ejército popular sanivista y es ahí ¿verdad? donde se descubre porque el operativo de eso era para demostrarle al presidente de Honduras que habían tropas ¿verdad? de los Estados Unidos y que estaban administrando fue a la resistencia nicaragüense ¿verdad? y ese fue un de los úlpes yo te pregunto de los hermanos estos de los que venían cayendo los pachecos vos ¿cuántos salen ustedes? yo te pregunto de los hermanos de los hermanos de los hermanos los hermanos entre todos ¿verdad? los batallones y los bris pero son los hermanos de los hermanos de los hermanos una compañía una compañía ¿cuántos entraron? después de los capturados vivos muertos en combate desaparecidos porque unos que se perdieron para serte franco venimos saliendo a un redor de 750 hombres ¿de los 1500? de los 1500 de los 1500 ya pero yo le doy gracias a Dios que lo que tuvimos en esos momentos tan difíciles yo miré a un compañero que le decían lagarto parado un compañero del hermano comare tenía hoyos en el lado de la columna eran de bala claro y él cuando la guardia se pasó para aniquilarlos a ellos pues no los dejó pasar el sector de la ciudad de Honduras me dice a mí patear y amarrarme en ese palio y dame mi arma que quiero morir como hombre eso es muy duro para mí contar yo lo vi y lo viví y es carne propia entonces yo le di al madre no puedo hacer eso con vos madre yo voy a pelear hasta los últimos y y pelear hasta los últimos momentos para que la mayoría de heridos brother que es cierto quedaron cortos algunos y todo pero están vivos y yo peleé con todo el juego ya cuando yo me quedaba cubriendo la retirada no renegué en ningún momento pero yo le prometí que esto y vos putas no iban a pasar por encima de nosotros y le doy gracias a Dios porque no pasaron en sus manos ya fíjate que bueno para todos los que nos ven en el brief pues en el mío propio verdad como hermano vos fue difícil porque el Bliger no comare participó casi en todos los operativos el único operativo que no participó fue el Dante 88 que ya fue a final del 88 en los acuerdos de paz pero sin embargo estábamos ubicados en la quinta región por cualquier cosa pues como fue un descanso que le dieron a la tropa estábamos en espera estábamos en espera entonces qué bonito que decimos no es bonito ahora porque están vivos nosotros los compas todos los del Bliger mambo madre que tienen un gran respeto y cuando hablan de combatientes cuando hablan de que aquí que allá porque todos anduvimos pero darte la gracia a vos verdad que apoyaste estuviste ahí en los momentos más difíciles a través de vos no fue posible que más gente muriera eso no lo cuento yo lo dice Cruz Alquín lo dice Narciso el teniente Narciso López Briones fundador de Luis Germán Pomares entonces no lo cuenta como que alguien diga es regulano entonces para todos nosotros es un orgullo por eso nosotros la vez pasada yo te decía para nosotros es un honor haberte dado esta medalla que a veces se pregunta mucho la gente pero vas a comer vas a comer esta medalla tiene un gran valor se le da gente muy agente guerrera estamos dando más cachorros verdad porque la idea es vamos a ir hasta donde nos da vida a Dios verdad para seguir condecorando porque hay gente que pregunta eso con mala fe esto no te da de comer esto es tal cosa entonces estamos en ese misterio y como decimos héroes ayudaste que mucha gente hoy esté en vivo como decimos a la mortal sin un pie sin una mano pero salieron vivos salieron otros hermanos se quedaron pues no pudimos verdad no pudimos como decimos por la por la por el número eran más la guardia que 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 ustedes en ese operativo entonces hermano yo te digo te felicito en nombre de todos los blis las copetas blc aquí tenemos ahora nuestro hermano denis trabaja para la alcaldía de managua con mema verdad ahí es una área verdad que él está ahí destinado y hablar de vos denis yo creo que sobra hay más historia yo tengo ya una entrevista con mi hermano denis como de dos horas tres horas así es y de vos se puede hacer un libro solo de vos como te digo esta foto es especial yo te pregunto a donde fue tomada esta foto esta foto fue tomada en del empalme de la docha hacia el norte en un lugar llamado este corral de piedra ah pesado corral de piedra es mencionado difícil corral de piedra del gancho de la docha le decía y y mario como es marvin bonilla que aparece aquí con mi hermano denis quintana y nuestro hermano que dice que solo le decían el policía porque como vos estás en esta foto te iba a preguntar este blog quién es verdad solo policía le decían a ese yo un hombre claro que nunca lo conocí pero a este varón a este varón que está aquí yo le cajé de apodo el nalgotón porque era un oído nalgón así como de chaval chavalora un saludo a nuestro hermano bonilla siempre te frieguen el grupo también nos cuentan de niva esto ya es parte de las aneudas lo difícil los hermanos secuestrados yo entrevisté a ver a uno pero los regresó pues honduras regresó a los brujeres que fueron secuestrados y en el libro que usted escribió de ahí salen todos cuando una de ellos no entré la segunda vez que yo dije que no iba a entrar a honduras porque enfermo y a mí me dice un político un hombre que era pedido vaquedano me dice que ahí si no pasa al río me dice te quedas aquí que te va a matar la guardia aquí me quedo leo que te va a agarrar la guardia aquí me quedo leo y yo no pasé pues la segunda vez yo me voy al cerro más alto y yo ya conocía el terreno ya sabía cómo era yo siempre he sido un tipo que donde llego todo lo observo y ahí me logró buenamente entonces yo me fui ahí pero ya cuando ellos venían de regreso yo me bajé yo los estoy viendo me bajo cuando ellos cruzan el río me dice a mí forman el batallón estaba en ese entonces jefe del batallón hermano Ramón Ramos el guerrillero que en paz descanse ya estaba y entonces me dice me dice a mí el político en la formación me dice él a mí un tipo de perdón la palabra era el cínico descarado no miraste la sangre de tu compañero caer porque con qué valor con qué coraje me lo dice y le digo yo no yo no la vi caerle no la vi caer porque me bañé de ello me empapé de la sangre de mi compañero cargándolo y vos dónde estabas él no me supo contestar me sancionaron ese día me pusieron un montón de hierro encima subiendo unas cuestas ahí en Maquengalio pero un día me las pagó y otro día él no me las pagó a mí porque yo o sea no fui yo el que tomé venganza pero uno las paga con el tiempo una justicia divina pasó de ahí me dicen a mí Pateaio ¿por qué no cruzaste el río? no tenía miedo porque no lo tenía pero ya no quería ver más más gritando llorando más hombre llorando que no tenían sus piernas que sus piernas quedaron por allá porque nos atacaban de alma vida y corazón no estaba lleno de horror ni nada de eso sino que estaba lleno como de de actividad estaba tirado de eso pero siempre estuve con disposición combativa ¿verdad? yo creo que para mí fue un gran honor y es un gran honor haber pertenecido a las tropas del ejército popular sandinista y para mí es un gran honor ser un miembro del frente sandinista es un orgullo yo te digo cuando ya sale la primera vez ¿por qué te quieren regresar de nuevo que cruces el río? porque se suponía que íbamos a traer los cadáveres que habían quedado pero yo ya no quería el río lo cargué a muchos ya claro psicológicamente te estaba perdiendo incluso cuando está venido crujarquín yo lo cargué yo lo saqué lo entregué a los compañeros y regresé de nuevo pudiéndome ir hasta la orilla del río y alarme pero no regresé porque allá oí a decir oí a decir a los compañeros yo no los dejé morir que bueno ya eso me olía y aquí yo me regresaba ¿cuántos permanentes entraron ahí? bueno el número permanente no lo tengo pero a la hora que pasó todo eso con vos ¿quiénes más estaban además de crujarquín? el mantecudo que era del siniestro Rodríguez el mantecudo estaba este ¿cómo se llama? Pedro Visco Pedro Visco y estaba este oído de Peralta 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 es un chaparrito él estaba conmigo en ese momento cuando estaban los del sexto batallero de Honduras estaban queriéndose llevar vivo a a Chepito Chepito ¿te acuerdas? que era jefe de pelotón entonces se lo querían llevar vivo yo estaba bien pasconeado pero se lo querían llevar y me dice a mí el mantecudo pata volarle el gaso y se lo puso directo donde ellos estaban encima de Chepito y ahí fue el fin ya de todos modos ya estaba casi muerto pero ellos estaban vivos y se fueron ellos y yo peleé después como te digo y me siento me siento digno de esta revolución este solo crujarquí este ¿cómo se encuentran ahí con el Narciso? porque quemaba a cargo del pelotón o de la compañía el Narciso ya andaba con nosotros y a cargo de la compañía ¿qué más? cruj Antonio Jarkín nada más ah ya ya no se le entra una solo una compañía y andaba aquel oído ¿cómo es que se llama? que viene Tipitapa este no me acuerdo ahí sale sí lo he visto en el Facebook yo si ay 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 que fue teniente también este que viene humilde buena persona ¿cómo es? entonces es la gente que entra los oficiales ¿no entran más oficiales o van en otro lado por otro lado en otra en otra lo normal iban jefe de cuadra jefe de pelotones jefe de compañía y las planas era lo normal era tanto el combate hermano para que ustedes lo sepan lo que fue la unidad introspible Capire esa operación ese operativo difícil que hasta se revolvían ustedes con la contra cerca como decimos los otros cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo más de palmo a palmo no peleábamos a los 200 metros ni a los 100 metros que estábamos peleando frente a frente hombres adultos contra niños porque éramos niños cuando cae Cruz Arquí ¿quién nos dirige? porque cuando te cae el jefe de cuadra el jefe de compañía ¿verdad? ¿quién queda de último como dirigiendo el pelotón o la compañía? bueno en ese momento estaba habiendo un desparpajo pero no sé por qué razón obedecieron a una voz y entonces yo les decía no mae hay que llevarlo hay que salir salgan 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 y yo volando para que salieran para que salieran pero Arquín me dijo a mí estando herido y habiéndolo entregado para que lo atendieran me dice Arquín Patigallo dígame usted se queda cobriendo la retirada que así sea si pudiera fallecer en esto no importa a pesar de que yo era muy indisciplinado yo era indisciplinado yo no le hacía caso a los mandos yo nunca respetí un mando con las manos firmes saludándolo ellos me me regañaban me decían para abuela yo vine a pelear no vine a ser señorita yo no vine a saludar a nadie estar respetando a nadie y yo no vine a pelear yo no vine a pelear que sea Gracias.